Hola a todos, mi nombre es Ana Paula de la Torre y les agradezco estar aquí en esta sección de MX City en Mexicanos Ilustres. Hoy tenemos a un mexicano ilustre, es el arquitecto Michel Rochkin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Quién es Michel Rochkin? ¿Qué haces? Pues creo que tratando de no ponerle carga de profesiones, yo creo que es una persona con muchos cuestionamientos, ¿no? Una persona, me encanta estarme cuestionando por qué no pueden ser las cosas diferentes. Yo creo que siempre me burlo que nunca supere la edad del por qué. Empiezo con una formación de músico, que empiezo a entender el tema de las colaboraciones y el valor que trae a la mesa diferentes talentos. Y cuando paso a arquitectura o diseño, es lo mismo, ¿no? O sea, sí está increíble lo que tú puedas diseñar, pero es mucho mejor la riqueza de otras mentes creativas y la colaboración en cuanto a diseño para tener un resultado mucho más potente, más dinámico. ¿Qué opinas del espacio urbano en la Ciudad de México como tal? A mí me encanta la Ciudad de México, soy fan del caos, me gusta que tenga este grado de complejidad. Y aquí todo el tiempo tienes que pensar, todo el tiempo estás solucionando si cruzas la calle o no cruzas la calle, si te subes a otro transporte o a otro. Siempre hay diferentes cosas porque todo el tiempo cambia. Y sobre ese tema, ¿cómo le haces para navegar la ciudad justo? O sea, ¿cómo te mueves? Llevo cinco años, creo que fui el segundo usuario de Covici, si no de los primeros días por lo menos. Cuando llegó el sistema de Covici, un sistema que soy también un gran apasionado de movilidad. Vendí mi coche, me decí ese mi auto y dije, ¿para qué quiero un coche? Sí, creo que el lujo aquí es no tenerlo, ¿no? ¿Un espacio de LF3 que recomendarías? Pues bueno, de entrada a Ciudad Universitaria, ¿no? Como espacio, espacio de cómo se genera una gran universidad a partir de espacios que conjuntan todo, pero que es un lugar donde la gente disfruta mucho las áreas exteriores. Otro espacio que me parece maravilloso es Reforma en los Domingos, ¿no? O sea, que Reforma una calle pueda ser ocupada por todos. Y un tercer espacio que me guste, Chapultepec, me parece también un lugar increíble. Sobre los arquitectos en el DF, o sea, ¿a quién recomiendas? De cualquier edad, que ahorita tengas un cierto encanto por ellos. Pues varios amigos, me gusta muchísimo MMX, es una oficina que me gusta mucho, me gusta mucho Inocente Colectivo, me gusta mucho Frida Escobedo que está haciendo cosas muy interesantes. Creo que una de las firmas jóvenes que más, que está en esa parte de exploración como generación joven, buenísima, me parece MMX, ¿no? Que son cuatro arquitectos. También se me olvidó mencionar Productora, que es un otro despacho de cuatro gentes. Pero hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Oye, ya para terminar, sobre la inspiración. O sea, ¿de dónde agarras inspiración? En el día a día. En el día a día. Creo que una de las cosas que son constantes en lo que hacemos en la oficina es tratar de generar un valor agregado. ¿Qué puede hacer la arquitectura como conexión a la ciudad? Cineteca Nacional, que tiene un jardín, un espacio público que no se pidió en el programa, cuando nos piden regenerar o más bien remodelar la Cineteca, se hacen estos jardines con un lugar para proyección al aire libre que no estaban. Entonces, eso es lo que me inspira. Cuando de repente generas estos lugares y ves al atascado de gente, desde parejitas dándose besos, un cuate con la guitarra, que no tiene que ver con el cine, pero que van a eso. Apropiarse de un lugar, ¿no? Se apropian de un lugar y se manifiesta la vida del día a día, que es lo que... A veces digo que los arquitectos somos súper neuróticos porque queremos controlar todos los espacios. Y digo, puta, si no controlas todos los espacios y dejas ahí algunos espacios para que suceda la cotidianidad y la vida, tú aprendes más. Y yo aprendo qué está pasando y lo puedo tomar para mis otros proyectos. Y eso es lo que, digo, me inspira en las cosas que estamos haciendo. Me acuerdo una... Llevamos a... Tuvimos la suerte de llevar a Peter Greenaway a la Cineteca. De repente el recorrido con Greenaway, que de repente... Ver los jardines. Puta, yo, fan de Peter Greenaway, yo le quería preguntar más cosas de las que él me preguntaba a mí. Veros a las salas de cine y padre y todo. Y le digo, ¿y qué te pareció? Le dice, lo mejor del lugar es esto que está pasando acá afuera. Es que sí. Sí. Coincido. Dice, esto es por lo que los cineastas hacemos cine. Porque cuando ves la cotidianidad y cuando ves la vida del día a día, es lo que te inspira para poder producir lo que tú haces, que es el cine que pasa dentro de esas cajas que nadie ve. Sí, claro. ¿No? Pues muchísimas gracias, Michelle. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión de Mexicanos Ilustres. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.